Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo El tiempo, los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia su tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Soy, soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo